Mi nombre es Llanis Contreras, docente universitaria del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Nos complace ser parte de la décima semana internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Carlos Arturo Gamboa, soy profesor de planta, adscrito al Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima y la ponencia que hemos presentado para este evento se titula las experiencias pedagógicas del uso de las TIC en el modelo de educación a distancia. El proyecto de investigación nace de la necesidad de rastrear la memoria del Instituto de Educación a Distancia que durante 41 años ha llevado proyectos de formación a múltiples territorios del país. En primer momento tendríamos que hacer una reseña breve sobre la historia de la educación a distancia en Colombia y específicamente en el Tolima para desde allí poder determinar cómo las tecnologías de la información y la comunicación se iban cruzando en los diferentes momentos de la evolución de ese modelo y de esa manera construir una línea de tiempo que nos permitiera conocer las características de esas mediaciones en cada uno de los momentos determinados de la construcción de dicho modelo. El objetivo general de la investigación obviamente consistía en reconstruir la memoria pedagógica del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima esos sí centrados en la categoría de los usos de las mediaciones tecnológicas. En cuanto a los objetivos específicos vale la pena resaltar dos de ellos que era en un primer momento caracterizar las mediaciones tecnológicas que se usaron en el Instituto de Educación a Distancia desde sus inicios. Recordemos que el Instituto de Educación a Distancia nace en 1982 cuando en el gobierno de Elisario Betancourt se da inicio por decreto presidencial a los muebles de educación a distancia en el país. Y teníamos que ver esa caracterización en torno al desarrollo de los procesos de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo esas mediaciones se habían articulado en sus diversos momentos evolutivos a las estrategias de enseñanza del Instituto. Y otro segundo objetivo específico importante recalcar era determinar esos aportes pedagógicos que han realizado las mediaciones tecnológicas. Es decir, cómo en cada momento de la evolución de las tecnologías se fue aportando insumos para la construcción del modelo pedagógico de habilidad hasta el que conocemos actualmente en el año 2023. En cuanto al diseño metodológico utilizado para el proceso de la investigación podemos resaltar varios pasos. El primero de ellos consistió en hacer una pesquisa documental, una revisión y compilación de archivos institucionales en donde se pudieran encontrar evidencias, trazos de esa memoria institucional en torno al uso de las mediaciones. Esto pues fue un trabajo de archivo bastante extenso debido a que, como decimos, el Instituto es un proyecto de cuatro décadas y durante ese tiempo se han producido muchos documentos institucionales en torno a las mediaciones como factor importante en la construcción de su modelo. Igualmente se realizaron entrevistas a personas que tuvieron una importancia en la trayectoria de la construcción de la memoria del Instituto, docentes, personas que ocuparon cargos administrativos, cargos de dirección académica, egresados del Instituto de Educación a distancia en sus diferentes momentos y a partir de esas narrativas se pudiera reconstruir parte de esa memoria y cómo en sus diversos momentos del Instituto se usaron diferentes herramientas. Con base en esos insumos se procedía a la elaboración de una línea de tiempo, una cronología que nos permitía mostrar adecuadamente cómo en esos 40 años podíamos encontrar unos momentos paradigmáticos o hitos en la construcción del modelo pedagógico y cómo en esos momentos también había unas particularidades en el uso de las TIC. Finalmente, la creación de un artefacto pedagógico mediado que sirviera para poner en escena los resultados de la investigación, la publicación de un libro que en este caso se ha presentado ya de manera adecuada y la divulgación de la investigación en eventos como el que hoy nos convoca. Uno de los resultados de la investigación es que se pudo caracterizar todas las herramientas que se han usado dentro del modelo de educación a distancia. Empezando desde un modelo instruccional, desde una mediación instruccional, lo que era el libro, bueno, se le conocían como módulos, de allí pasamos ya a la incorporación de herramientas digitales que fue la inclusión en el año 2000, de 2000 en adelante, donde ya pudimos acceder al correo electrónico, fax, audio conferencias, salas de informática y demás. La multimedia también fue un elemento muy importante que llegó a la universidad o que empezó a incorporarse al modelo de educación a distancia en el año 1997, donde brinda un respiro y le brinda otra cara a los contenidos que se estaban haciendo en ese momento. De allí pasamos ya a la creación de la unidad de pedagogía y mediaciones tecnológicas que esta, pues es algo fundamental dentro del modelo, ya que logró articular los procesos de formación, investigación, evaluación a través de los elementos de comunicación y la incorporación de mediaciones tecnológicas dentro del modelo de educación a distancia. Y pues este panorama nos brinda realmente una tradición histórica del uso de las mediaciones tecnológicas. No obstante, pues dentro de estos resultados también se puede evidenciar una estrecha relación entre el uso y la apropiación que se le brindó a estos elementos, por ejemplo, del 2003 al 2012, no se incorporan nuevas herramientas, simplemente seguíamos usando las mismas y esto pues teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que llegaba el Instituto de Educación a distancia y pues esto nos ha permitido también tener como una mirada un poco más amplia de esa evolución y que básicamente todos los contenidos pedagógicos se han transformado a la luz del uso de estas herramientas y a la incorporación que éstas tienen dentro del modelo de educación a distancia. Otro de los resultados importantes que genera esta investigación es que a través de la pesquisa archivística y las entrevistas a los diferentes personajes se logra construir una línea de tiempo que da cuenta de cómo el modelo pedagógico del Instituto de Educación a distancia fue evolucionando dependiendo de los momentos mismos de la apropiación de los medios tecnológicos. En ese sentido podemos identificar 18 hitos o momentos históricos que hacen que el Instituto de Educación a distancia cuente con un escenario evolutivo ligado a la evolución misma de las tecnologías. Las conclusiones del proyecto son, primero, el proceso de recabar la memoria pedagógica del Instituto de Educación a distancia a través del uso de las herramientas tecnológicas y las mediaciones, se evidencia que la tradición histórica del Instituto se ha forjado a partir de ellas, instrumentos que han consolidado una tradición disruptiva de lo pedagógico. Dos, el modelo pedagógico de la edad fue evolucionando a la par de surgimiento de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tres, la tradición histórica del uso de las mediaciones tecnológicas permitió a la edad adaptarse de manera más rápida a las dinámicas generadas para la educación durante la pandemia. Cuatro, a pesar de la tradición del uso de herramientas tecnológicas, aún se encuentra baja apropiación en la praxis pedagógica por parte de algunos docentes y finalmente, el uso que se le da a estas herramientas tecnológicas se transforma en los diversos contextos en los que ha hecho presencia el IDEAD, adaptándose a las condiciones adversas y a las deficiencias tecnológicas que se dan en las diversas regiones del país. Igualmente, pues se puede ampliar esta investigación con nuestro libro Memorias Pedagógicas del IDEAD, que está disponible físico y también online. Gracias por ver el video.